Este es el sistema computarizado llamado Procolumna, donde analizamos lo que es movimiento de articulaciones de una manera precisa, donde a través de gráficas vemos el problema específico que tenga el paciente para luego hacer un tratamiento específico, donde las gráficas me van a indicar que el huesito está fuera de su lugar para poderlo ajustar mediante el sistema con el activador, donde a través de impulsos alineamos lo que son las vértebras que estén fuera de su lugar. Luego vamos a hacer un tratamiento específico en zonas localizadas, ya sea cuello, hombro o parte baja de su espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!